Nosotros lo que necesitamos es previsibilidad. Nosotros lo que necesitamos es previsibilidad y reglas claras. Sembrar con las mismas condiciones con las cuales después vamos a cosechar. Y esto hace que seguramente esto generaría un círculo virtuoso en cuanto a las inversiones, en cuanto a la generación de divisas, en cuanto a una mayor producción y una mayor generación de trabajo. Nosotros, el sector agropecuario tiene todas las condiciones como para darle la posibilidad de salir de esta situación de quebranto que tiene la economía del país. ¿Hoy se siente esperanzado con una quita de retenciones, medida que tanto ha prometido el gobierno de Javier Milei? Bueno, ya el ministro fue muy claro. Hasta que no haya decis fiscal cero, no va a haber una baja de las retenciones. No obstante eso, nosotros le pedimos que ante la inminencia de la siembra de la campaña gruesa, necesitamos justamente señales concretas, hechos concretos, que nos permitan tener un panorama mucho más cierto de lo que vamos a tener a futuro.